¡Hey! ¿Qué pasa, vicietas? Aquí estamos después de mucho tiempo sin hacer vídeos y me he decidido hacer este vídeo porque creo que esto lo tiene que saber todo el mundo. A ver, como veréis, un vídeo de Minecraft. Yo no voy a subir nada de Minecraft, de las pocas cosas que he subido. El tema está en que llevamos una semanita y pico de vacaciones escolares aquí en Francia. Los niños están con el Minecraft que no paran. Tengo dos criaturas. Y mira, aquí tengo los Lego Minecraft para montar una tienda de Lego Minecraft. Y bueno, como yo tenía el Minecraft por aquí de alguna vez que me había hecho alguna partidita y tal, digo, vamos a jugar. Pero yo la verdad no tengo ni idea de cómo va esto del Minecraft a niveles ya un poco más cuando llegas al Nether y todo el rollo. Entonces, me puse a ver vídeos y descubrí que para el último material al que puede llegar es la netherita, que algo ya sabía, no os voy a mentir. Pero, ¿cómo encontrar esa netherita? Pues está en la capa 15, tal y cual, y doy con lo de las camas. Que en el Nether no se puede dormir. Vamos metiéndola a la partida. En el Nether no se puede dormir. Aquí tenéis la versión 1.19.3, la última que hay. Y si tiras a dormir en el Nether, la cama explota. Entonces, esto lo puedes servir, lo puedes utilizar como si fuera dinamita, mucho más barato de construir que la dinamita. Te deja un boquete que flipas y ya empiezas tú a localizar la netherita. ¿Qué pasa? Que en un bombazo de estos caí en la lava y morí. Yo normalmente, cuando me pasa esto, me voy a una partida que tengo de respaldo, una copia de seguridad, la copio y empiezo de ahí. Pero por probar dije, en ese momento de puf, te matan, me cago en la hostia. Le doy rápido a control al suprimir, rápido, para salir a ver si pillo la partida y no muero, que normalmente eso no pasa nunca. Y cuál es mi sorpresa, que cuando entro a la partida, estaba, no, o sea, no había resucitado en la cama, sino que había resucitado en el Nether, donde había explotado. Y tenía mi loot encima y el loot en el suelo. Eso me ha pasado esta mañana sin quererlo ni comerlo. Entonces, he empezado a hacer 3.000 pruebas, lo he hecho aquí, lo he hecho allá, lo he intentado hacer en el portal. Entonces, varias recomendaciones antes de hacer esto. Yo lo que os recomiendo es, primero que hagáis lo de la cama, por si fuera lo de la cama, lo que inicia el bug. Ponéis una cama, la reventáis, si queréis, después vemos cómo se hace, pero es fácil. Ponéis una cama, la reventáis y después de esto, o sea, lo que sí que claro, ponéis la cama, reventáis y después morís. ¿Cómo? Buscando lava o lo que sea, os suicidáis como queráis. Importante es salirse de la partida en cuanto veáis que explota el inventario. Aunque veis que explota y desaparece a la vez, vosotros saliros igual y volvemos a entrar. Y va a pasar lo que vais a ver a continuación. O sea, yo es que esto ya lo he hecho muchas veces. Hay veces que no me digas por qué no se duplica del todo. Esta es la primera vez que lo voy a hacer con el inventario semi vacío, porque siempre lo hago lleno, porque como a lo primero lo hacía lleno, pensé que sería una manera de la por qué esto saldría. Vamos a hacerlo vacío por probar, pero aquí podéis ver que, mira, epicardo, este epicardo, es el mismo, esto es el mismo objeto que tengo aquí. Y ya he duplicado varias cosas, he duplicado diamantes hasta tener, solo tenía cuatro diamantes cuando empecé y he hecho un bloque de diamantes y tengo más diamantes en casa, etc. Entonces, vamos al lío, que creo que me estoy enrollando mucho, que me enrollo más que las persianas. Mojamos un poquito en lava, en mi caso va a ser mucho porque llevo muy buena protección. Mojamos en lava, mojamos en lava hasta que nos quememos el culo, cuando veamos que huele ya a quemado. Mojamos, salimos, salimos, yo voy a salir ahora, porque si no, no muero. Controla al suprimir y en cuanto veamos que palmamos le damos y os continuamos el vídeo después. ¿Ves? Aquí está el problema, yo llevo muy buena protección. Llevo muy buena protección y no muero. Yo tengo que morir cuando solo tenga dos corazones. Si hacéis esto sin protección, y eso que no llevo el casco, pero es que llevo protección contra fuego 3. Ah, aquí, ah, pues solo llevo una, porque llevaba el casco también y eso sí que me lo he quitado, si no es que no había manera de morir. Entonces, bueno, ahora sí que ya vamos a morir creo yo, nos vemos en un rato. Control alt y hasta luego. Bueno, me he enrollado mucho, pero creo que la vaina está clara, ¿no? O sea, control alt, salimos de la partida lo más rápido posible. Si os fijáis, yo lo he hecho tan rápido que cuando hemos salido, aún se veía todos los objetos alrededor. Si tardamos un poquito más, vais a ver cómo desaparecen, pero cuando entremos, si no hemos tardado mucho, mucho en hacerlo, aunque veamos que desaparecen, van a continuar estando. Entonces, ahora, si lo hemos hecho todo bien, que espero que sí, vamos a ver que tenemos todos los objetos ahora en nuestro inventario. Más aparte están por el suelo y, efectivamente, aquí tenéis todos los objetos. O sea, que no hace falta llevar el inventario lleno, eso es un alivio. Aquí tenemos la nederita y, como vais a ver, pues nada. No me digáis por qué. Ah, pues no, sí, ahora sí que sale mejor con el inventario vacío que lleno, porque ahora sí que se ha duplicado todo, fijaros. La espada está aquí, la pala está aquí, el pico está aquí, el hacha está aquí, las patatas las voy a tirar. Aquí están los bloques de verrugas. ¡Ah, es verrugas de nether! ¡Oh, pensaba que era redstone! Disculpadme, pero soy muy malo yo con esto. Aquí tenemos el pantalón, las botas y la coraza, bloque de hierro, bloque de hierro, bloque de cuarzo, bloque de cuarzo. El diamante, solo teníamos uno en toda esta, la carne de zombi aquí la tenemos, el lápiz lazuli aquí lo tenemos. Y nada, teníamos seis manzanas de oro, tenemos el doble, las patatas a volante, como se dice aquí en Francia. Y nada, o sea, yo no he visto nada parecido en internet, o sea, esto es trucardo, esto no es exploit, esto no es glitch, esto es un trucardo. Que os traigo yo en exclusiva desde mi canal, muerto desde hace más de tres años, pero es que esto lo tenía que subir. Esta mañana he visto esto y he dicho, tengo que grabarlo, me voy a calentar ahora los cuernos, juntar los dos vídeos. Que hace mucho que no lo hago, no sé cómo hacerlo, pero ahora lo buscaremos también. Para que lo veáis todo del tirón y nada, espero que esto os sirva, yo creo que os va a gustar bastante a todos los que estéis jugando a Minecraft. Sobre todo la última versión, porque yo he visto, ya os cuento, yo he visto muchas historias de que si cofre, que si tal, que si cual. Pero como esto, que se duplique todo, tan fácil, solo muriendo, o sea, es que lo único que hay que hacer es morir. Y encima, si os fijáis, hemos ganado también experiencia, yo esto no lo he visto en ningún otro canal. Esto no lo tiene ni el Rubius. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, un saludo y hasta pronto.